Muy buenas tardes, tercer y último vídeo de este coñazo aquí, el último vídeo del mes va a ser este, mi post Balón de Oro, sobre el que me pareció la gala, los premios que dieron, si fueron justos o no y todo lo demás. Así es que los somos, no me voy a estender mucho, el repito va a durar 9-10 minutos, no creo que vaya a durar más, y bueno, estamos dentro del directo de hoy, 31 de octubre de 2023, último vídeo del mes, el último directo del mes, ya empezaremos con más contenido y seguiremos siempre en esta aventura, eso sí, deseo un feliz Halloween a todos. Truco o trato, da los caramelos que si no te tiran huevazo luego en la puerta, no interesa eso, así que nada, para adelante, como dirían los de Alicante, Balón de Oro, premio Copa, Judy Bellingham, evidentemente creo que ha sido el premio más justo que se ha dado en esa, bueno, y de Sócrates también, el premio más justo que se ha dado en la gala de allí. Creo que Bellingham es un jugador que va a liderar junto a Mbappé en el Real Madrid, Dios quiera que Mbappé termine firmando, como todo parece indicar, en enero. Bueno, ya os digo, yo creo que Bellingham es el jugador del momento, sin duda alguna, Mbappé en el Real Madrid ha hecho explotar, ya de todo sentido, está jugando en una posición que no es la suya realmente, pero está rindiendo bastante con esos goles de oportunismo, esos goles desde su posición, no más de fuera del área, tal, es un jugador que tiene un carisma impresionante, se ha ganado el madridismo, le cago a rabo, y evidentemente creo que es el premio más justo que se dio ayer junto al de Haaland, y el Sócrates es otro tipo, pero hablando de fútbol, ¿vale? Porque los balones de oro para mí no estoy tan de acuerdo, una vez vistos, ¿vale? Pero bueno, ahora os voy a explicar más o menos mi forma de verlo, ¿vale? Haaland, premio de Müller, al máximo goleador. Es verdad que se meten los goles con la selección, y ahí Haaland ha metido mucho, en la premia termina ha metido mucho, desde luego que sí. No es lo mismo jugar con Noruega que jugar con otro país. Noruega es un país que es élite, pero no es élite para luchar con Inglaterra, Francia, España, mejor incluso, ¿no? Pero bueno, es verdad que Noruega no se clasifique para la Eurocopa, es un fracaso en ese equipo. Haaland es el mejor finalizador del mundo, es un jugador que lo mete todos los goles a un toque. La gran mayoría de goles, finalizador total, con mucho futuro, creo que va a liderar al City durante varios años. Va a ser máximo rival que va a tener el Real Madrid, un jugador que es de pequeño y hasta de juventud, ¿no? La juventud en sí. Haaland ha apoyado al Real Madrid para hacer a su equipo, evidentemente, que es el City. Un killer total y absoluto, con espacio, sí, sin espacio, Haaland se ve muy empequeñecido. Pero por datos y estadísticas, pues por poco le gana el premio a Mbappé, ¿no? Mbappé ha sido el segundo o tercero, ¿no? En el Socrates, Noruega ya está, porque ha hecho Vinicius. Evidentemente, con lo que pasó con Vinicius, el movimiento que se hizo contra el racismo, la fundación que se creó y demás. Creo que aquí no hay mucha historia que contar. Y Vinicius, pues el premio se lo merecía, porque se lo merecía el año pasado a Sadio Mané. A pesar de lo que le pasó luego con el Bayern, ¿no? Con Sané y tal. Pero bueno, son cosas que pasan y al final son personas. Y luego voy a hablar de Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí que... Vale, Balón de Oro. No lo veo mal. Creo que es la mejor jugadora del mundo, Juntai, Alexia Putella, ¿de acuerdo? Pero también creo que Salma Parayuelo ha sido una jugadora que ha roto todos los esquemas. Española, muy luchadora, campeona del mundo. Aunque, bueno, Holga Carmona quedó sexta. Que Holga Carmona yo la hubiera puesto en el top 4. Friodrina Rolfo no debe ser la mejor lateral izquierda del mundo, pero no creo que tampoco tengan que estar ahí. Es verdad que construye, que mete goles, que... Pero, no sé. Yo entre Aitana y Salma me hubiera que ir con Salma, sinceramente. Aitana es verdad que es una embajadora del fútbol femenino. Quiere promover balones, evidentemente apoya a las mujeres, eso sí, yo desde luego sí. Pero no se puede querer ser más que los hombres, ni menos. Todos igual. Y yo que a Aitana Bonmatí, pues la veo una jugadora que evidentemente es una mediocampista. Que ganó un balondero, tiene que ser muy buena. Tiene menos gol que Alexi. Alexi ha dado las lesiones y le ha hecho no ganar el balondero este año. Pero bueno. Yo creo que la mejor jugadora del mundo ya de hoy es Sanker, sin duda alguna. Caroline Ware no la vi en el top 10. Me dejó un poco raro. Linda Caicedo sí estuvo en la novena. Dos jugadoras del Madrid en el top 10. Está bien. Holga Carmona desde los principios. Y Linda Caicedo llegó el año pasado. Yo se lo voy a dar a Sanker. Lo que pasa es que en Maitana ganó el Mundial. Entonces, pues eso pesa, ¿no? Está claro, ¿no? Pero, hombre, Sanker y Salma también han hecho bastantes méritos para ganar el balón de oro. Para mí. Dentro de mi lejanía como seguidor del fútbol femenino porque no lo veo igual que el fútbol es masculino. Pero bueno. Y ahora viene el balón de oro de Messi. Aunque antes voy a hablar de los dos de los clubes. Mejor club femenino, el Barça. Evidentemente estamos hablando del mejor equipo del mundo de mujeres. Y no se puede comparar a ningún equipo de fútbol femenino con el del Barça. Otra cosa es con quién lo lleva y cómo lo están llevando. Pero mientras no se demuestra nada raro, no queda más remedio que aceptar de que el mejor equipo femenino es ellos. Está el Chelsea de mujeres, que también es un equipo bueno. El Lyon. El Lyon en su momento también luchando todas las competiciones. El Arsenal de mujeres también, muy potente. El Wolfsburgo de mujeres, que este año no está tan bien, ¿no? Que tenía ahí a las chicas, que no me acuerdo el nombre de cómo era. Host. Pop. Pop. La delantera pop. Pero me parece que ganar un balón de oro tampoco, ¿no? Pero bueno. Igualmente me alegro de lo que gane a Itana un matino. Deja de ganar una española. Por mucho que viva en Cataluña, pero son españoles. O sea que... Se necesita la Itana, de luego. Pero para mí, Sanker y Salma Parajuelo no tienen nada que... No sé, Sanker. Sanker es la mejor jugadora del mundo ahora mismo. Creo. Pero bueno. Dentro de Gadebin. Mejor club. El City no estoy de acuerdo. El City está echado hace de dinero. Por mucho que la filosofía del City sea de mucha prueba de lo mismo. La Canter y demás. El City hace 20 años era un club de fútbol. Como lo que es ahora. Ahora es una empresa. Antes era un club de fútbol. Que luchaba por mantenerse, ¿no? Y las inversiones pues han sido lo que han sido. El dinero no es igual que el de Qatar. Pero de ahí hay que ser el mejor equipo del mundo del City. Por el segundo año consecutivo. Por el que ganaron la Champions. Lo ganaron sin ganar la Champions. Vengan ganando en el Madrid. Estilo de juego y demás. Pero no sé. La filosofía del City. De gastar tanto dinero en centrales. Ese tío de la propiedad de fútbol de Guardiola es evidentemente buena. Pero mira que Guardiola no estaba allí en la gala. Que me extrañó bastante. Pero yo el mejor club del mundo pues ya sabía que para mí es el Real Madrid. Y que el Real Madrid ganara la Champions del año pasado. Con tan, entre comillas, con una plantilla tan desdibujada. Tan descompensada, desdibujada, ¿no? Y demás pues creo que es para que tuvieran más méritos. Es verdad que el año pasado el Madrid no se merece ganar el mejor club del mundo. Y creo que el Madrid lo que va a hacer y va a filchar. Y va a seguir trabajando es para que el próximo premio se lo puedan dar el Real Madrid. Por trato de la cantera, juego, cómo jugar el primer equipo, títulos, plantilla y demás. Porque al final de ver a la plantilla del City tiene jugadores que es que apenas juegan. Y son jugadores que se entitulan en cualquier equipo del mundo. Doku, por ejemplo. Grilich. Julián Álvarez, ¿no? Ahora es porque Julián Álvarez está guandala porque está débil y lesionado. Si estuviera débil y Julián Álvarez suplente lo sabemos todos. Pero bueno. Y el premio último es el de Messi. Que yo os he dicho aquí que yo se voy a dar a Messi y demás. Mirad. Dentro de que el Mundial se ha ganado de aquella manera. Yo siempre he dicho que el Balón de Oro cuando un jugador gana un Mundial tiene que estar en la terna para ganarlo. Es verdad que Haaland no puede disputar el Mundial y no se le debe valorar igual. Pero es que el Mundial es la competición más importante del mundo. Es verdad que el criterio no se tuvo igual con Iniesta. Ni con Kroos en su momento. Ni con Mbappé tampoco. Pero es que Messi ya lleva 8, tío. Y de los 8 yo creo que hay 2 que no son tan justos. ¿Es este uno de ellos? Depende de cómo se mire. También os digo. Si Mbappé hubiera ganado el Mundial y hubiera venido al Madrid. Gana Mbappé el Balón de Oro pero de largo. Y os digo más. Si Mbappé hubiera llegado al Madrid y hubiera hecho lo que está haciendo Bellingen. Le dan el Balón de Oro a Mbappé. Ahora otra cosa es que la gente el día que era de Messi está comprado. Que te puede pasar y demás. Evidentemente si eso te ha comprado un Balón de Oro es injusto. Porque Messi hace una primera parte con el PSG muy buena. Pero la segunda, nada. Y sin embargo Cristiano. Que estuvo en un United. Tirado de la mano de Dios con un Ten Hag. Que es un friki del fútbol. Que no va a ningún lado. No tiene ni un voto Cristiano. Parece increíble. Increíble. ¿Se lo hubiera dado a Haaland ante Kamesi? No. Si se lo hubiera dado a Haaland se hubiera metido a Noruega en la Eurocopa. También es verdad que Noruega no es un país muy muy futbolístico. Hay más de deportes de invierno. Por supuesto el esquí, el curling. Es verdad que el fútbol en Noruega es un buen deporte. Pero no es el deporte más seguido. Aunque ahora con Haaland pues tienen más énfasis. Por supuesto Haaland es un jugador para Antonio Nusa. Sorlo más o menos. Odegaard por supuesto. Pero no es un país tal que tenga ese tirón mediático para que a lo mejor el balón de oro pueda llegar a Noruega alguna vez. Aunque evidentemente si un año no tiene que ganar lo ganará. Pero si no lo hagan este año me cuesta creer que lo gane otro año. Aunque sí que sé que lo va a luchar con Mbappé y con Bellingham. Son los tres jugadores a día de hoy que creo yo que van a luchar los balones de oro a partir de ahora. Cristiano Pobreta no y Messi creo que tampoco. Mbappé debería ganar el balón de oro. No, no porque no gana el mundial. Si lo hubiera ganado otra cosa se podría hablar. Mbappé estuvo en el once del año. Ha estado en el top tres de balón de oro. Y ganó el Copa en su momento. Segundo en la tabla de goleadores. Desde la de Haaland por tres goles. Realmente Mbappé fue el jugador que no se levantó al estrado en una vez. Pero ¿por qué fue a la gala? Pues evidentemente es la imagen de Francia. Tiene que cumplir. Por tanto eso de los derechos de imagen no es donde se mete la gente. Ahora sí es verdad que viene Mbappé bastante triste. Triste no. O agobiado, o incómodo y demás. Ya están hablando la prensa de estas cosas. Y evidentemente el baile ya empezó a sonar. Ya contaron el vídeo anterior lo que pasa. Y en el vídeo de miembro que siempre os digo lo tenéis ahí. Para los que se subunáis por 1,99 al mes podéis ver varios vídeos. Yo hay tres, ¿vale? Rodri. Podría haber sido Balón de Oro. ¿Por qué no? O De Bruyne. No, De Bruyne no. El Mundial de De Bruyne es muy malo. Igual que no se tiene que tener tanto en cuenta. Nada más que el Mundial también hay que tener en cuenta que si está de un Mundial malo. En el año de Mundial. Nah, nah. Mbappé fue metido una chorra de gol y demás. Pero tampoco. Veo que Rodri tiene que ganarlo. Lo metió el gol de la Champions. Ha ganado todos los títulos posibles. En la temporada anterior. Con España. Si hubiera llegado un poquito más leo con el Mundial de Qatar. Quizás sí podía haber echado Rodri. Pero tampoco. Y después de los que van a ir para abajo. Es que realmente no veo quién lo tenga que ganar. Por eso digo que el de Messi no me parece tan robado. Pero sí. Si ese demostrará que todo lo del Mundial ha sido comprado y todo lo demás. Que nunca lo sabremos. Pues eso ya sería otra cosa. Pero eso es como quitarle a Maradona un Balón de Oro. O ponerle una mano de Dios. Al final son cosas que pasan en el campo. Estoy de acuerdo. No estoy en el desacuerdo que estaba cuando viniste a Xavi o Messi o Raúl y Owen. Por ejemplo. Para nada. No estoy en el desacuerdo como ese lado. Pero tampoco estoy diciendo que sea un robo. Salvo que se demuestre legalmente que sea un robo lo del Mundial de Argentina. Que lo vimos mucha gente. Muchos goles de penaltis. Pero es verdad que Messi tiró de la selección. Por tanto es un Balón de Oro justo para mí. Lo que veo injusto es que Cristiano no tenga ni un voto. Entre ese formato de que votan los 100 periodistas de los países de todo el mundo y demás. Y que no vote nadie a Cristiano, tío. Me resulta algo brutal, tío. Un portugano puede votar sin mí. Pero... Ah, y me faltaba uno. El premio del mejor portero. Lisandro Emiliano Martínez Ribu. Perdón. Él lo sabe que no es el mejor portero del mundo. Él hizo una parada sublime contra Colomuani. Eso sí, pero... Mejor portero del mundo. Ederson lo ha ganado todo. Es verdad que con Brasil no titula. Y eso le quita peso. Alisson con el Liverpool hizo una buena temporada. Con Brasil. Courtois está lesionado y el año pasado Courtois no ganó nada más que la Copa del Rey en temporada oficial. No la oficiosa del año pasado con los títulos residuales de la temporada anterior. Ter Stegen con el Barça hizo un buen año y tal. El mejor portero que Emiliano Martínez. Maiñan tampoco, porque Maiñan gana la Serie A, pero tampoco ha llegado a semifinales con Francia juega a Lloris. Como mejor portero, yo se lo daría el que es el mejor, que es Courtois. Aunque esté lesionado. Porque en los premios no sé qué se valora. ¿El que es el mejor o el que por méritos del equipo lo gana? Esa es la pregunta que os dejo yo ahí a todo el mundo, ¿no? Porque eso de pensar... No, es que este se lo merece porque ha hecho esto, el equipo, porque tal. ¿Es un premio individual o es de equipo? Es la pregunta que yo me hago con este premio. Porque si fuera individual, todo lo que está metiendo Cristiano en la Arabia, no lo hace ni estar entre los 50 mayores del mundo, no me lo creo. ¿Queron en el Balón de Oro? Depende. Ahora empieza una nueva era sin Messi y Cristiano, lo veremos a partir del año que viene. Entre los Juegos Olímpicos, entre los que vayan, lo Mundial, perdón, Eurocopa, Coma América, digo en el programa Mundial de Selección, entre las temporadas, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo de momento para mí es Beringan sin duda, está claro. Vamos a ver qué pasa conforme pase el año, ¿vale? Porque una temporada es muy buena, pero si él, si por lo que sea la Eurocopa, fracasas a Inglaterra, el Madrid no ganará nada. Que espero que ganemos algo. Espero que sea la Liga, por lo menos. Y llegue a Francia o llegue a... Haaland no va a llegar porque Noruega no va a avanzar la Eurocopa. El Juego Olímpico tampoco. No sé. Pero yo creo que el año que viene el Balón de Oro va a estar en Madrid. Y lo va a ganar, Oroéling o Mbappé. Y si no, acordarse lo que estoy diciendo. Y lo dejo ahí tirado como una especie de porre para mí. Y con eso acabo este vídeo, el tercero y último del día de hoy. Deja un like, suscríbete al canal Ciudadino y lo estáis. Y por supuesto nos vemos en el siguiente. A la Madrid y Messi. Con 8 ya es suficiente. Gracias por haber estado en el mundo del fútbol. Y por habernos hecho la vida más complicada en el Real Madrid. Pero siempre se nos superamos. Que eso no se le olvide nunca. Al que dice que el Barça es el mejor equipo del mundo y de la historia. Pa' ti Messi. Pa' ti, picha mía. Eso no interesa, cojones. ¿Cómo que me ocupa el mejor equipo de la historia? Una moda muy grande. Pero el mejor equipo de la historia, este que está aquí. El Real Madrid. Con Dios, familia. Hasta noviembre. ¡Yija! ¡Gracias! ¡Gracias!